Es una especie que la hemos encontrado en la playa La Isla. Miren sus ojitos. Lleva caparazón. Es una caracol, pero sin su caracol es una caracol. Sino que se comió un caracol y es bagosa. Que asco, está como mi mamá panzona. Ay, te pasaste. Pero tu mamá te chagas. ¿Quién te comen? Ah, pero... Toma, toma, toma. ¡Mira! ¡Mira, Maricé! ¡Mamá! ¡No podemos terminar por aquí! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Eso no escucha! ¿Cómo? O sea, no escucha. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!